Tres años, ¿cómo es que llegas a los Tigres? También, ahí estuvo bueno. A través de... al que me habla a mí es Héctor González, señorito. Porque yo lo había tenido como directivo en selecciones menores. Le habían sido a los Panamericanos. Él fue como representante de la federación y yo era el capitán de la selección. Así que me tocó tener muchas charlas, muchas pláticas con Héctor. Y este... es el que me habla para ver si tenía el interés de venir para Tigres. Y yo, la verdad, tanto interés. No tenía en ese entonces porque yo estaba muy agradecido con Atlas. Se me terminaba contrato. Dice, no, pues, ¿sabes qué? Déjame aquí, aquí sigo, estoy muy a gusto. Llegó, estaba a la golpe de entrenador y me hizo capitán. ¿A la golpe te hizo capitán? ¿Te buleó alguna vez la golpe? No, a mí no. ¿A ti no? No, no me tocó. A mí al contrario también no. Le aprendí bastante porque me tenía mucha, mucha confianza. Yo tenía... me hizo capitán a los 21. Y tenía, pues, gente... estaba Cepeda, estaba Marioni, estaba Mario Méndez. O sea, gente de mucha más experiencia que yo. ¿Te hizo capitán a los 21 años del año de la golpe? Y yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? No, yo no. Que, pues, está gente más capacitada y que sabe más del medio. Que tiene más tiempo y que yo no... ¿Y por qué te hizo capitán? ¿Qué te dijo? No, me dijo, yo quiero que seas tú. A mí tú vas a ser elegido y quiero que crezcas y te vamos a apoyar. Y ya nos juntó a todos y le dijo, ¿saben qué? Yo elegí esta decisión personal. No es del grupo, yo elegí que... Un muchacho de 21 años con todos los monstruos de experiencia y demás. Sí. Y también eso, gracias a Dios, me ayudó bastante también para conocer, para crecer también bastante, tanto dentro como fuera. ¿Y cuándo le dijiste a Tigres que sí? Cuando no me quisieron renovar en Atlas. En Atlas en ese momento me dijeron primero que no. Porque que según que el sueldo... Quedas de cuenta que ya firmamos el contrato y el contrato era por cinco años. Ya llegó el contrato y te iba subiendo, pero realmente muy, muy poco. Yo cuando se me termina, le dije, ¿sabes qué? Pues yo no te... Nunca te pedí un incremento, siempre estuve entregado, estuve entrenando. Entonces, haciendo lo que me toca a mí. Y no te pedí un aumento. Entonces, así que ahora ya terminaron los cinco años. Ahora sí. Ya voy a dar selección, ya soy capitán, gracias a Dios. Le dije, pues ahora sí me toca. No, no, ¿sabes qué? Pues no, que no hay presupuesto, que no sé qué. Le dije, pero pues ¿cómo no haber presupuesto? Le dije, no, tampoco te estoy pidiendo algo del otro mundo. Lo que pues simplemente que me hizo algo anterior, le dije, pues realmente ya ahorita sí no te lo va a aceptar. Pero ya tuvimos ahí poquita diferencia, me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no, ganó. Entonces yo... Véndame. Yo prefiero salir. Y ya, no, pero ¿cómo vas a salir? Que no sé qué. Y a mí me llega un contrato de Rusia, para ir a Rusia. ¿A jugar a Rusia? A jugar al CSK. ¿Al CSK de Moscú? Sí. ¿Mucha lana? Sí. No, que yo creo que en mi vida pensaba que la iba a ver, ni siquiera en número. Y, pero pues era, este, ¿cómo te...? Pues yo no lo quise firmar porque no quería salir de cierta manera mal de Atla. Y yo hablé con el presidente. Y le dije, ¿sabes qué? A mí me tienes que dejar porque mi hermano llegó a esto. Le enseño ya, no, Guito, que las cosas no es así. Le dije, no, pues yo siempre quise hacer las cosas bien. Les estoy dando su lugar y todo. Le dije, pero pues aquí ya no me quieren. No, sí, te vamos a dar eso que nos pide. Le dije, no, es que ya no es eso. Ya no, no, ya no lo quiero. Porque pues yo pensé que aquí era valorado y no, no es así. Ah, entonces te dijo, sí, ya te voy a dar la lana. Ya después, ya cuando vio el... Cuando vio el contrato del CSK de Moscú. Le dije, no, no es así. Le dije, no, no pasa nada. Le dije, ¿sabes qué? Ahora te voy a pedir salir. Bajo mis condiciones. Le dije, que yo voy a elegir. O sea, tampoco es de que les voy a dar en la torre a ustedes. ¿Por qué no? En muy poco tiempo se te quitó lo tímido, ¿eh? Y empezaste a negociar. Pues es que empecé con... En sí fue todo eso cuando me hicieron un capitán. Porque empecé a ver todo. Pues empezaba, pues en Atlas siempre era problemas de pagos. Ok. Y estar viendo todo, pues por los mismos del... Que tenían los contratos que yo en su momento tuve, el que era de cinco años. Y que era muy poco y no te lo pagaban, decías tú. Y luego, pues la mayoría cometían el error de llevarse a la novia o de tener familia, pues bien chavillos. Pues no les atreves. Andaban batallando. Porque no tenían los pagos, me decían, pues ¿cómo vengo a entrenar? No tengo las paranasolinas y tengo problemas en la casa con el niño. No tengo comida, no tengo esto. Y luego, pues me la pasaba, sí. En tiempo de capitán me la pasaba más en el club que en la casa. Claro. Oye, y entonces Tigres ahí aparece. Sí. Y tengo, ya yo hablo. Y tengo yo con el contrato ese. Y ya le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, yo no lo voy a firmar. Dije, no voy a firmar esto porque la culpa la tienen mis papás. No, pero ¿por qué? Dije, porque me enseñaron a ser agradecido. Y yo sí estoy agradecido, no contigo, sino con la institución. Si no hubiera sido con la institución, a lo mejor yo estaría vista trabajando en otra cosa. Así que por eso no, no es que nada, no lo firmo. ¿Le hiciste venderme a Tigres? Ajá. Tenía varias opciones. ¿Cuáles? Estaba, digo, me había hablado Tigres, estaba Cruz Azul. Pues ellos tenían tecos, necaxa y zanbis. Ah, ¿todos esos te querían? Sí, a esa yo. ¿Y por qué decidiste venir a Tigres? A mí, desde que venía a jugar acá, me encantó. Y yo, fíjate que no chequeé yo la tabla, o sea, porque mi papá me decía, no, pues mira, Cruz Azul es muy buena opción. Me siento, si me preguntas a mí, te diría que Cruz Azul. Dije, no, pues la verdad está muy bueno, pues muy buena institución en México y todo. Dije, pero no sé, yo me voy más por el sentimiento diciendo que es Tigres. Pues tú decides, igual tú decides. Yo te doy mi punto de vista y tú vas a decidir. Dije, no, ¿sabes qué? Tigres. Pues ya, ya hablo con Héctor, le dije, ¿sabes qué? Me avisas cualquier cosa, Héctor, le digo, aquí ya me tienen que dejar de salir y que tienen que poner un precio accesible. No, pues ya, se hizo, me dice, ¿sabes qué? Pues ya, ya eres de Tigres. ¿Tú y Torrenilo? Sí. ¿Los dos? ¿En paquete? Pero primero vino Torrenilo, creo. Bueno, o sea, yo supe primero de Torrenilo porque Torrenilo se iba al Mundial. Ah, ok. Y a él se lo dijeron previo a que se fueran de ahí de México. Pero el que te trajo es Daniel Guzmán, aquí. Yo hasta acá después me entero que había sido petición de Daniel Guzmán y ya después lo confirma el TUC con el profesor Hugo. O sea, que yo estaba ahí y ya estaban en el negocio. Y ya fue también cuando llegó el ingeniero, que llegó Miguel Ángel y que llegó el TUC. ¿Y quién se compraron antes de que llegara TUC el ingeniero y Miguel por la tercera ocasión? No. Ya, te digo, ya estaban en pláticas. Ya estaban en pláticas, llegan ellos y ya también ya apareció ya ver el profe Hugo y el TUC a ver los videos. No, ¿sabes qué? Sí, sí, está bien. Se lo traigan. Y Miguel después ya me comentó, me dice yo, no, pues yo te tenía ya también visto porque antes estaba con el Jullarreal. Ya. Y ya desde antes te habíamos visto para allá como prospecto y todo. Y pues me habías mandado para allá. Y ya no, pues como que era el color y es igual amarillo y azul. Y ahí fue cuando, pues ya llego aquí a Tigre. Y ya no, pues ya llego aquí a Tigre.